Tenemos al Silicon Valley Bank, que este mismo año en Estados Unidos se producía el segundo mayor colapso bancario de la historia, que es precisamente esto. Silicon Valley Bank experimentaba una fuga de 42 mil millones, o sea, 42 billions con B de dólares, mientras que los clientes que se enteraron intentaban sacar toda su pasta. Y es una institución que supuestamente, bueno, qué menudo renombre que tenía y todo eso, con varias décadas de vida, un recurso para las startups y las empresas, y sin embargo, quiebra. Lo mismo con los bancos europeos, ¿no? Teníamos el caso de Credit Suisse, un banco de inversión global que data incluso más antiguo que Silicon Valley Bank, de mediados del siglo XIX. También ha tenido problemas en los últimos años estando al borde del colapso varias veces, teniendo que ser rescatado. O los bancos chinos, ¿no? Que congela las cuentas de cientos de personas en China, algunos que tenían ahí los ahorros de toda su vida, alegando que este banco, que necesitaban hacer unas mejoras en el sistema interno, no te dejamos sacar pasta porque tenemos que mejorar el sistema interno, lo que pasa es que más tarde se reveló que en realidad tenían problemas financieros. Y aquí no menciono ni siquiera la crisis de 2008, la absorción de bancos y todo el maldito rollo, sin olvidar todo esto, ¿no? O recientemente, con la crisis de los exchanges, si no son, al fin y al cabo, bancos como tal, sí que es verdad que puedes utilizarlos como bancos. Puedes tener ahí tu dinero, ya sea en cripto o simplemente en euros o en dólares, y tener ahí el dinero en tu cuenta como esperando, ¿no? Y es el caso de FTX, de Celsius y de pronto seguro que Binance va a venir en algún momento, cerrando, desapareciendo o simplemente robando los fondos de sus clientes como han hecho estos exchanges. Operando igual que los bancos chinos rurales que acabamos de ver, ¿no? Ofreciendo cifras de interés extraordinarias que más tarde se revelaría que son unos intereses que se sacaban de la minga y eran totalmente insostenibles. O cuando los camioneros canadienses se manifestaron en contra de los mandatos para ponerse ese pinchito que nos obligaron a poner que exigía el gobierno. O cuando los camioneros canadienses se vieron manifestándose, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los mandamás de Canadá? Pues en un arrebato de poder y control les congelaron sus cuentas bancarias e incluso las personas que dieron a esos camioneros, a esa causa, les congelaron también sus cuentas bancarias y a sus plataformas de crowdfunding incluso, donde pedían dinero.